Aunque mis ojos no vean Y mis manos te puedan tocar Hoy quiero sentirte más que ayer Tu presencia dentro de mi ser No confieso nada es igual Tu toque me hace especial Transformo mi vida en un instante Con tan solo tu tocarme Yo puedo respirar Espíritu Santo Tócame otra vez Espíritu Santo Llévame otra vez Renueva mi canto Y este llanto se sale Espíritu Santo Tócame No confieso nada es igual Tu toque me hace especial Te llena esta copa Si me toca Vuelvo a sonreír Espíritu Santo Tócame otra vez Tócame otra vez Espíritu Santo Llévame otra vez Renueva mi canto Y este llanto se sale Espíritu Santo Tócame otra vez Tócame otra vez Espíritu Santo Tócame otra vez Renueva mi canto Y este llanto se sale Espíritu Santo Tócame otra vez TócameCH System Me llename Renueva mi Y laveme Tócame Chéname Renueva mi Y laveme Tócame Chéname Renueva mi Y laveme Tócame, Espíritu Santo, tócame otra vez, Espíritu Santo. ¡Gracias por ver el video!